Recuerdo muy bien a lo Mi Digivison, un teléfono muy bueno en cuanto a calidad-precio. En general me parecía una muy buena opción de compra, pero ese teléfono tenía algunos inconvenientes en particular. Por ejemplo, su lector de huellas colocado en la parte izquierda del teléfono, donde hacía prácticamente imposible su uso. O la pantalla, la cual es ligeramente pequeña si lo comparamos con el resto de pantallas que tenemos en los otros teléfonos en el mercado. Si lo comparamos también en cuanto a su batería, también por su peso y grosor nos podían ofrecer una batería un poco más grande. Y literalmente vinieron a corregir todos esos detalles con su nueva generación, con el Mi Digivison X10. A nivel unboxing, nos encontramos con lo clásico que nos ofrece Mi Digivison, una caja elegante con buena calidad. Y a reabrirla directamente nos encontramos con el teléfono móvil, con el respectivo cargador. Y también nos encontramos con un cable que nos ayudará a cargar el dispositivo móvil con la carga máxima permitida por ese teléfono, que son 10W. Al empezar a ver el teléfono, nos damos cuenta que mantiene la línea de los Mi Digivison. Seguimos teniendo esta excelente protección que nos hace evitar tener la necesidad de comprar una funda para ese teléfono. Lo que también nos permite seguir teniendo un teléfono hecho para el uso rudo. Pero ahora dándole este toque un poco más elegante, ya que en la parte trasera ahora tenemos un aspecto totalmente liso. Sin embargo, esto no evita que conservemos la protección IP68 contra agua y polvo para ese teléfono. Aunque el teléfono no deja de ser bastante pesado y grueso, con sus 285 gramos y 12,9 milímetros de grosor. Aunque en esta ocasión aumenta la batería de manera significativa, ya que ahora contamos con 6,150 miliamperios. Una batería que al hacer diferentes pruebas, la verdad nos damos cuenta que la autonomía es muy buena para utilizar ese teléfono a lo largo del día. Y también la optimización que tiene de fábrica es bastante adecuada, ya que esta batería no se drena tan rápido. El único detalle es que contamos con una carga rápida de 10W, por lo cual es que sí, tardamos más de dos horas para poder cargar esta enorme batería. Al igual que en las generaciones anteriores, contamos con dos botones que son personalizables. Nosotros podemos elegir para qué utilizarlos. Y podemos utilizarlo, por ejemplo, para la linterna, para tener un acceso más rápido a ella. Incluso también podemos utilizarlo para acceder a alguna aplicación en específico, como por ejemplo, para el sensor de temperatura. El cual está ubicado en la parte trasera junto a las cámaras fotográficas. Y nos permitirá utilizarlo en objetos y en personas. Y al menos en cuanto a su precisión, es muy semejante a los termómetros infrarrojos que se utilizan actualmente. Asimismo, contamos con una aplicación en donde incluye varias herramientas para poder aprovechar los sensores que incorpora este teléfono. Lo que nos lleva también al apartado del software, el cual me gusta bastante que no esté lleno de aplicaciones que no vamos a utilizar. Literalmente incluye las aplicaciones de fábrica de Google y las ofrecidas también de fábrica por la compañía. Lo que nos permite tener un sistema operativo prácticamente limpio y bastante fluido. Y en cuanto a las diferentes pruebas que hice, al menos en la navegación general, se mueve bastante bien el teléfono. Esto es debido a que también no tiene ningún tipo de animación. Lo cual puede verse como algo positivo o algo negativo, dependiendo de qué tanto te guste tenerlas en tu teléfono móvil. Al momento de hablar de videojuegos, también los ejecuta de forma muy correcta. Aunque todos los títulos los ejecutará a 60 Hz, sea gráficos medios o bajos, dependiendo obviamente del juego. Pero en general la experiencia es bastante fluida. Y a nivel temperaturas, tampoco sentimos que el teléfono se llegue a calentar. Este teléfono tiene el procesador MediaTek Helio P60. Al cual le hice diferentes pruebas de rendimiento, por ejemplo en AnTuTu, y obtuvo una puntuación bastante decente. Bastante esperable también para este tipo de teléfonos y también de este procesador. Pero sin duda alguna es importante destacar que muchos otros teléfonos de la competencia obtienen puntuaciones mucho mayores. Además, para este teléfono tenemos una única versión de 64 GB de almacenamiento interno con 4 GB de RAM. Y podemos aumentarlo con una microSD de hasta 256 GB. Del mismo modo, cuenta con la tecnología Dual SIM, que nos permitirá tener dos compañías telefónicas funcionando a la vez. Por lo cual es que este maneja un sistema híbrido. Podremos elegir entre dos compañías telefónicas o una compañía telefónica y una microSD. En su pantalla nos encontramos con un panel IPS LCD de 6,53 pulgadas. Con una resolución HD con 269 píxeles por pulgada. Esta tiene una mucha menor resolución a la que nos ofrecía, por ejemplo, el MIDI Gbison normal. Lo cual me hace pensar que el nivel de la pantalla que tenemos no es necesariamente de la mejor calidad. Aunque ya al reproducir contenido multimedia, la verdad es que se ve incluso mucho mejor que la pantalla del POCO M3 Pro. Que tiene una resolución mayor y también una tasa de refresco mucho mejor. En cuanto al brillo, tenemos uno bastante bueno. Aunque en exteriores podría llegarnos a costar un poco. Y en cuanto al brillo mínimo, también no llega a ser tan bajo como nos podría gustar. Pero no llega a tener estos tonos verdosos que en algunas otras pantallas de baja calidad llegamos a tener. Además, en este teléfono contamos con la tecnología NFC, Volte, Radio FM y Audio Jack de 3.5 milímetros. Y también contamos con Bluetooth 4.2. Que ya es una tecnología algo vieja, pero ya en el uso cotidiano, la verdad es que no me he encontrado con ninguna diferencia frente a las nuevas versiones o a las nuevas tecnologías. Sí que las hay, pero en el uso normal no las he sentido. En cuanto a la velocidad Wi-Fi, tengo un plan contratado de 100 MB de velocidad. Que esta es la velocidad máxima que otorgan la gran mayoría de mis teléfonos. Pero también obtiene algún pequeño inconveniente, ya que no llega a aprovechar esta máxima velocidad, al menos en cuanto a la potencia Wi-Fi. Sin embargo, la que obtiene es más que suficiente para lo que yo requiero en el teléfono móvil. Y esto mismo se replica con la red móvil. Tenemos una muy buena velocidad y también una muy buena recepción. En ambos casos, tengo un muy buen alcance de distancia. Y en este teléfono contamos con todas las bandas 4G LTE para utilizar el teléfono sin ningún tipo de problema. A nivel GPS, también contamos con todos los servicios de navegación, salvo Beidou. Un sistema que se utiliza muchísimo allá en el mercado asiático. Por ende, es que no nos va a afectar en lo más mínimo no contar con él. A nivel fotográfico, nos encontramos con 3 sensores en la parte trasera. Siendo el principal de 20 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 5 megapíxeles. En cuanto a la calidad fotográfica, creo que el resultado es bastante esperable. No tenemos un alto detalle al hacer zoom en las fotografías, lo cual puede ser algo negativo. Ya que ahora contamos con un sensor de 20 megapíxeles. Sin embargo, la calidad es bastante buena y en general creo que las fotografías nos arrojan un buen resultado. Tanto en condiciones difíciles de luz, tanto en buenas condiciones de iluminación. Aunque claro, ya en el modo nocturno, la verdad es que las fotografías si dejan un poco que desear. En cuanto al video, creo que contamos con uno de los peores aspectos. Sin duda alguna, el video no es algo que realmente me haya gustado de este teléfono. No contamos ni con estabilización y creo que la imagen que capta no es realmente clara. En particular, cuando hablamos de interiores, es cuando le cuesta un poquito más a este teléfono. Sin embargo, en cuanto a la cámara selfie, al contar con un sensor de 8 megapíxeles, lo hace bastante descente. No me arroja un resultado que sea feo o muy negativo. No tenemos obviamente mucho detalle en la fotografía, pero creo que para la gran mayoría de personas, gracias al amplio ángulo de visión que tenemos en este teléfono, podemos tomar fotografías con un buen grupo de amigos. Ahora bien, todo esto se compensa con su excelente precio, pues el teléfono vale tan solo 120 dólares. Lo cual, lo posiciona por encima de prácticamente cualquier teléfono. Y la competencia, sí, tiene buenos terminales móviles. Pero en cuanto a hardware, creo que sin duda alguna, el UMIDIG Bison X10 es un muy, pero muy buen teléfono. Y en particular, si te gustó alguno de los Bison o Bison Pro, pero no te convencía del todo por el diseño o por algo en particular, quizás te recomendaría echarle un ojo a este teléfono. Te dejo cada uno de los videos de estos teléfonos para que vayas a conocerlos y tú evalúes cuál sería la mejor opción para ti. Te los dejo acá abajo en la descripción de este video y también el link de compra de este teléfono. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar las notificaciones. Yo soy Rikondaño, esto es Rikonda TV y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!